Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Regeneración, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Meta Información Deportiva. Los invitamos a que se queden los próximos minutos porque no se pueden perder el programa del día de hoy. Como cada semana, saludo a mi compañera Ana Hernández Cardoso. Anita, ¿cómo estás? Alfonso, encantada de estar aquí una vez más en este décimo programa de la Meta Información Deportiva. Es correcto. Y bueno, vámonos con la primera nota, ¿te parece? Vamos a ver cómo estuvo el abanderamiento de los chicos que van a representar al Estado de Oaxaca en los paranacionales a realizarse el próximo 9 de noviembre, del 9 al 24 de noviembre. Es correcto. ¿Qué te parece si nos vamos? La delegación oaxaqueña integrada por paradeportistas que competirá en los paranacionales CONADE 2022 fue abanderada por la presidenta honoraria del sistema DIP Oaxaca, Ivette Morán de Murat, quien encabezó la ceremonia realizada en el complejo deportivo Hermanos Flores Magón. La señora Ivette dijo sentirse orgullosa y privilegiada por presenciar el último abanderamiento en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y elogió a cada una de las y los paradeportistas por su fuerza mental y física para triunfar y ser exitosos. Al evento también asistió la titular de la Secretaría del Bienestar del Estado de Oaxaca, Yolanda Martínez López, así como la directora del INCU de Oaxaca, Monserrat Heinze, quien mencionó que el deporte adaptado en los últimos seis años ha puesto a Oaxaca en el Plano Nacional gracias al esfuerzo de las y los deportistas. Yolanda Martínez López, que hoy está en la junta de los granos. Vayan y escútenlo. Cóselo a esta apertura después de esta difícil situación que vivimos de la pandemia. Ya están participando desde el año pasado en donde la Selección Oaxaca para presionarlas en el año pasado le logró el mejor resultado de su historia trayéndose 30 medallas. Así que, año o año nacimiento yo sé que lo van a ser un año, porque están hechos para eso. Gracias por permitirnos acompañarnos en su día durante estos seis años. Quiero reconocer que durante estos seis años, hubo, creo que, miles de peticiones de las cuales nunca nos dijeron no. Siempre estuvo el apoyo a todos los atletas, y creo que no queda más que nada, no quiero reconocer que llevar seis años es difícil, pero siempre estuvieron para nosotros. Así que, quiero agradecerles y la presentación de todos mis compañeros. Muchas gracias. Pues para muchos es su primer año, tiene que hacer un papel, tiene que expresarse mucho. Yo sé que un ciclo, un año, con ustedes se reforzaron día a día. Para los que ya van de salida, porque para muchos es su último año. Es su último año, tienen que disfrutar, es su fiesta. Es su fiesta de ustedes que se hacen una vez por año. Tienen que esforzarse mucho, ¿de acuerdo? Y que viva un acto. Hay que entender que aquí hay grandes talentos. Y que todos los días se hacen nuevos. Pero que como gobierno es esta obligación, es una obligación. Acompañarlos y hacerlos mejores. Con esta razón, es porque es la última vez que ya me toca hablar en este gran gimnasio. Un evento como este. Y no me queda más que decir, a donde me lleve la vida, a mí y mi esposo, siempre contar manos amigas y manos aliadas. Porque para ayudar a los hermanos, necesitan uno y que pensar en el futuro. Eso se hace con el corazón. Y así, nosotros siempre, nosotros tenemos amigos para el resto de la vida. Y estoy convencida, seguramente, aquí con 11, con la secretaria Yolanda y con la ministra. También os mandamos. De verdad, llévense en el corazón. Si se puede, Selección Guacata. Muchas gracias. Si se puede, Selección Guacata. Y bueno, eso fue lo que sucedió en este abanderamiento, donde se recibió a las y los paradeportistas oaxaqueños en el Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón. Y precisamente uno de los que nos estarán representando es Juan López Santiago, que está con nosotros el día de hoy como invitado. Él, para comentarles, ha sido preseleccionado de atletismo. Ha ganado varias medallas para Oaxaca en esa disciplina, pero también practica el golbol, un deporte del que también nos estará hablando un poco. Y es seleccionado nacional y va a estar compitiendo por Oaxaca y por México en el mes de diciembre en Turquía. Juan, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es atleta que pertenece a la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales. Juan, ¿cómo estás? Hola, pues estoy muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues estamos con todo para representar a nuestro estado. Así es, Juan. Y primero platícanos, Juan, ¿cómo es que te introduces en este deporte que es el atletismo, el que te ha dado como más triunfos en tu carrera deportiva, Juan? Yo llegué a Oaxaca cuando tenía la edad de 14 años y me hablaron del presidente de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales, Samuel Centeno, que me hablaron de él, que es una asociación para varias personas con discapacidad que pueden ir a competir. Y pues me decidí a conocerlo y él me dijo, pues, que puedo ir a competir afuera de la ciudad, puedo ir a competir hasta afuera, incluso fuera del país. Y yo dije, pues va, me late. Pues entre mi inocencia, ¿no? Pues tenía 14 años. Yo dije, pues va, me llama la atención de ir a viajar y toda la onda. Pues así fue que conocí a un entrenador y me presentaron a un guía y empecé a correr. Cuando empecé a correr no me gustaba, la verdad, me daba así como... Te cansabas. Me cansaba, me agitaba. Dije, no es lo mío, creo. Pero mi primera competencia fue en 2017. Ajá. Incluso creo que fue mi cumpleaños ahí en esa fecha. El día que competiste. Sí, exacto, fue mi cumpleaños. Corrí 100 metros planos con medalla de bronce en mi primera competencia. Segundo día corrí 200 metros, medalla de bronce también. Y el primero de septiembre del 2017, que es mi cumpleaños, gané la medalla de oro. Y, pues, eso me motivó a seguir entrenando, a seguir adelante. Llegué a Oaxaca y, pues, me seguí preparando para el próximo año. En 2018 fuimos a representar al estado en la ciudad de Colima. Que igual, pues, obtuvimos dos medallas de bronce. Ajá. Y en 2019 traje dos medallas de plata para el estado de Oaxaca. Y de ahí, pues, se presentó el entrenador nacional de México y me dijo que, pues, me invitó para una concentración para los Panamericanos Juvenil que se iba a hacer en Colombia. Ajá. Los primeros juegos de Panamericanos Juveniles. Así es. Me invitó y me dijo que me voy a llevar a los juegos de... ¿Cómo se llama? Las concentraciones. Sí. Y de ahí, pues, igual a la disciplina de golbol, pues, he representado a mi estado en muchos lugares. Hemos ido a Mexicali. Hemos tenido la oportunidad del año pasado ganar el primer lugar en el nivel nacional. Y así fue como quedamos en la selección y representar, pues, al estado y al país en Brasil. Oye, pero no te acabes toda la información porque ya nos dijo todo el currículum, ¿no? Sí, ya está emocionado. Porque hay que mencionar, Anita, que lo que comentas del atletismo es lo que antes era para Limpiada Nacional. A partir del año pasado ya fueron para nacionales con ADE, que es donde también estarás representando a Oaxaca este año, ahí en Hermosillo, Sonora. Pero en el tema de lo que era antes para Limpiada Nacional, eso fue lo que... Las medallas que obtuviste fue lo que te valió para que te llamaran a la preselección, ¿verdad? De atletismo. Claro, así es. Por las medallas que he tenido, pues, por eso fue que me llamaron. ¿Y tus pruebas son los 200 y los 400 o 100 y 200? 100, 200 y 400. 400. Pruebas de velocidad. Oye, ¿y por qué ya no quedaste en la selección final de atletismo? Ah, porque los Juegos Panamericanos Juvenil de Colombia se propuso para el próximo año. Y entonces, pues, tuvieron una reunión que los jóvenes que van a cumplir 21 el próximo año ya no califican. Ajá. Pero esos los Juegos de Cali fueron el año pasado. Eso fue el convencional. El convencional. Ajá. Ah, el que no se hizo fue el del deporte adaptado, entonces. Exactamente, el deporte adaptado. Ah, ya. Entonces, ¿tú no vas a selección por la edad? Por la edad, exacto. Ah, ya. Ya, o sea, cumples... Ya para cuando se vayan a hacer, ¿cumples cuántos? ¿21? Sí, 21. Para el próximo año voy a cumplir 21. No, entonces ya no entra en la categoría, Anita. No. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va? ¿Qué va a suceder? Pues se va... Ahora me imagino que vas a enfocarte en el golbol, ¿no? Ah, pues voy a seguirme preparando en atletismo porque mi sueño, pues, es llegar a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y, pues, primero Dios me lo permite, pues llegar a los Juegos Olímpicos de Francia. Que también esos deportes y, bueno, para poder llegar es con base en las marcas. ¿Cómo andas de tus marcas, Juan? Pues ahí estamos trabajando, estamos trabajándole duro, pues dándole, pues, todo lo que se pueda. Pues la marca, pues, en 100 metros, pues vamos marcando ahí abajo de 13. ¿De 13? Sí. Ok. ¿Y cuántos te piden para nivel internacional? Para los Juegos Olímpicos, pues, sí está, pues, difícil. Creo que el año pasado, que de Japón, creo que habían pedido 11.53, me parece. No recuerdo bien. Pero no hay imposibles, así que, pues, podemos seguir trabajando y, pues, ojalá y alcanzarlo, ¿no? No hay imposibles, Juan, y eso, pues, ya lo has demostrado a lo largo de todos estos años, desde los 14 que empezaste. Lo has demostrado que sí se puede, a pesar de tener una discapacidad, sí se puede. Todo se puede lograr si es que se tiene, pues, ese objetivo en mente, ¿no? Pues, el querer está al poder, dijeran. Exactamente. Hoy, Anita, y también para ti, Juan, no estuviste en la entrega de los uniformes por cuestiones de tu agenda, me imagino. Sí, claro. Pero estuvieron, compañeros, el día lunes pasado, recibiendo el uniforme, el uniforme oficial que vestirán y que estarán portando seguramente con orgullo, Anita, en los paranacionales con ave que van a ser en Hermosillo, Sonora, del 9 al 24 de noviembre. ¿Te parece si vemos de qué se trató, Anita? Claro que sí. Y regresamos con Juan, por supuesto. Claro que sí. La directora del INCU de Oaxaca, Montserrat Heinze, hizo entrega de los uniformes de selección estatal a las y los atletas que representarán a Oaxaca en los próximos paranacionales con A de 2022, con sede en Hermosillo, Sonora, a partir del 9 de noviembre, en las disciplinas de paranatación, paraciclismo, paratletismo, golbol y powerlifting. En días pasados, el equipo oaxaqueño Sonacirco, conformado por ocho atletas, culminó su participación en el Mundial de Acrobacia Aérea en Cancún, Quintana Roo, representando a México, logrando seis oros y dos bronces. ¿Cómo recibieron estos chicos su uniforme que crea finalmente un cúmulo de emociones, de sentimientos y ese trabajo en equipo de representar al estado de Oaxaca? Así es, Anita, y también estuvimos observando lo que sucedió con el equipo oaxaqueño de danza aérea, que ellos ganaron varias medallas allá en Cancún, Quintana Roo, donde se realizó este evento internacional y, por supuesto, pusieron en alto el nombre de Oaxaca, porque el deporte no solamente es fútbol, básquetbol, etcétera, también la danza aérea con estas niñas y un niño que estuvo ahí representando a Oaxaca, que también tuvo excelentes resultados. Felicidades a este grupo de danza, que ya vimos qué fue lo que sucedió en esas actividades, Anita. Así es, bueno, esto de danzar en el aire, como dices tú, es también otra actividad que es una modalidad más de la cultura física, porque ponen en juego, sí, todas las capacidades físicas, y aparte de esto, se agrega a la danza contemporánea, a la gimnasia, entonces es una actividad muy completa. Así es, seguimos en entrevista con Juan López Santiago, ya les habíamos comentado, él es para atleta, practica el atletismo y también practica el golbol, y Juan, platícanos, primero dinos de qué se trata, así brevemente, el golbol para la gente que nos ve y nos escucha y que no sabe exactamente de qué se trata este deporte. El golbol es un deporte creado para personas con discapacidad visual, lo juegan seis jugadores, tres en la cancha y tres en la banca, es una cancha de 18 de largo, nueve de ancho, de lo ancho lo cubren pues los tres jugadores, pues así como que tirados en el piso para que el balón pues no pueda pasar, el balón es similar como el de básquetbol, con oficios para que el sonido salga, el balón no tiene aire, pesa un kilo y cuarto con cascabeles adentro para que las personas con discapacidad visual podemos escuchar pues de dónde viene, y pues no dejar que pase el balón pues a la portería. Y que sea el gol como dicen, ¿no? Sí, exactamente, que sea el gol. El golbol es algo muy padre porque también lo jugamos las personas ciego total y lo juegan las personas que ven un poco de baja visión. Sí. Lo juegan con unas gazas en el ojo y gogles para que no haya pues, ¿cómo se le puede decir? Como trampas o algo. Para que no haya ventaja. Sí, porque los que son débiles visuales sí pueden distinguir a lo mejor el balón en cierta forma. Exacto. Entonces con estas gazas y el antifaz como le dicen o gogles, pues ya no pueden ver absolutamente nada, únicamente se van guiando por el sonido del balón, ¿no? Claro, así es, pues todos como en la cancha pues nos guiamos por el oído. Claro. Sí, exacto, donde viene el balón pues ahí nos botamos, ¿no? Y pues sí, igual es un deporte muy padre. Oye, ¿tú estuviste dentro del equipo oaxaqueño que ha estado campeón a nivel nacional en los torneos de primera fuerza de goalball? A nivel nacional sí, me integraron en 2018. Desde 2018 tenía 16 años, me integraron a categoría libre. ¿Con los grandes? Con los grandes, pues sí. Recuerdo que mi primer evento nacional fue en Puebla. Yo pues era un niño, cuando recuerdo que jugábamos con los grandes sí tiraba muy fuerte y cuando dos, tres balonazos me tiraban yo me sentía sin fuerza, pero nunca me rendí y ahí estaba y ahí estaba y pues siempre quedábamos en cuarto y en quinto lugar, pero seguí trabajando. ¿Pero eso te valió el recibir los balonazos desde los 16 años? ¿Te valió para que ahorita estés como seleccionado nacional que ya estuvo en Brasil y que va a ir a Turquía? Platícanos de toda esa experiencia, Juan. Claro que sí, pues todo lo que me ha pasado en la cancha pues de que a veces hasta incluso me sacaban el aire y yo decía no, eso es bien difícil, me duele. Pero no me rendí y seguí trabajando con el entrenador, pues me motivaba, me decía pues tú puedes llegar a ser grande, tienes la altura, tienes todo eso y pues me motivó. Y cuando fuimos a Ciudad de México en el campeonato nacional del 2021, ganamos el primer lugar con el equipo que venía ganando con seguido tres años, cuatro años, creo que llevaban cuatro campeonatos. Y pues nosotros nos preparamos y fuimos a ganarle en Ciudad de México. Llegamos con Jalisco a la final con 16 goles de diferencia, con 10 goles de diferencia, perdón. Y ahí nos vio el entrenador nacional de México y pues nos dijo que quedamos en la selección para representar al país en los Juegos Panamericanos de Brasil. Ok. Y ahí fue que ganamos el quinto lugar. ¿En Brasil? En Brasil, en Brasil quedamos en quinto lugar y calificamos en el número 16 en nivel mundial y así fue que pues tenemos la oportunidad de representar al país en Turquía. ¿Cuándo va a ser esa competencia, Juan? En Turquía se va a hacer del 5 de diciembre al 17. Excelente. ¿De este año? De este año. Y ya con eso ya van a cerrar la actividad. Exacto. ¿No? Entonces ya tienes dos competencias. Bueno, una competencia internacional en el gol-bol. Así es, una competencia en gol-bol y otra en atletismo. ¿En atletismo a dónde fuiste? En atletismo fui en Monterrey. Ah, pero fue internacional, ¿no? ¿Fue en el Grand Prix? Ah, exacto. Sí, eso fue internacional. Ok, ¿y ahí cómo te fue? ¿Fue en México? Pues esa vez creo que no estábamos entrando tan duro. Sí, es que a veces pues uno quisiera entrenar, pero hay situaciones que pues uno que aunque más le luchas pues no sales, pues intentamos entrenar, pero sí nos fue bien a pesar de todo. Eso es lo importante, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver otra nota, Anita, porque se realizó el Congreso Internacional del que hemos estado hablando en diferentes programas y fue una fiesta la que se vivió durante tres días en las instalaciones del Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón. Anita, ¿cómo estuvo? Así es, fue una concurrencia que no nos esperábamos, rebasamos a la gente inscrita y bueno, los ponentes ni se diga, los talleres que mantuvieron activa a toda la gente que participó, fue genial porque se dio este acercamiento entre quienes no se conocían y entre los que ya se conocían. Había una energía que debiste haberla vivido, Alfonso. Sí, no, sí, por supuesto que la vivimos ahí, así que vamos a ver de lo que se trató y regresamos con la entrevista que tenemos con Juan y para que nos platique todavía de esto del deporte adaptado. Volvemos. Con sede en las instalaciones del Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón, se llevó a cabo el Congreso Internacional Muévete, Aprende y Descubre, evento que contó con la participación de 18 expositores provenientes de 7 países y que fue promovido por la Fundación Internacional Mi País Recreo. La inauguración estuvo a cargo de la directora del INCU de Oaxaca, Montserrat Heinze, quien estuvo acompañada de la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, Liliana Suárez Carrión, y del director ejecutivo de la Fundación Mi País Recreo, Juan Manuel Benavides Infante. El congreso realizado del 28 al 30 de octubre fue dirigido a docentes, entrenadores, entrenadoras, estudiantes, padres y madres de familia, ciudadanía vinculada a primera y segunda infancia y al público en general. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, disfrútenlos, aprovechen, expriman, ahora sí que usen, no se queden con una pregunta, la pregunta nunca se equivocará, así que siendo las 9.50 horas de este viernes 28 de octubre agradeciendo la presencia de todos y todas quienes se encuentran aquí, doy por formalmente inaugurado en este complejo deportivo hermano Solores Magón, el Congreso Internacional Mueve, Aprenden y Descubren. Que sea provechoso para todas y todas. Felicidades. Y bueno, pues yo festeco que Oaxaca sea sede de este evento tan importante y sobre todo ver tantos profesionales en la cultura física y el deporte que se sumen y que sigan buscando esa preparación continua. El Congreso ha estado fantástico, estoy muy agradecida con el Instituto del Deporte de Oaxaca, con el gobierno de Oaxaca y también con Mi País Recreo, esta fundación que organiza encabezada por el doctor Juan Manuel, ¿verdad? Que ha sido espectacular el poder estar en Oaxaca brindando estos apoyos y también promover la salud mental en el deporte desde todos los niveles de infancia, de los jóvenes y sobre todo los profesionales que se dedican a servir a la población en Oaxaca y en otros estados. Estamos de regreso y qué bueno que sigue con nosotros, no se despegue, estamos llegando prácticamente a la recta final del programa, no sin antes seguir con esta conversación con Juan y Juan para que nos platiques en todos estos dos deportes o acercarte al deporte adaptado, ¿qué te ha dejado a ti como persona con discapacidad, Juan? Oh, pues me ha dejado pues mucha experiencia, yo originalmente soy de la costa de Oaxaca. ¿De qué lugar exactamente eres? De Puerto Escondido. Ok. De Puerto Escondido, ahí de la playa. Es correcto. Por eso eres tan desinhibido. Muy alegre. De la costa clásica. Sí, sí, sí. Claro. Cuando yo vivía ahí, pues pasé por muchas situaciones bien difíciles, me costaba para salir. Yo perdí la vista a los seis años y pues sí, al principio me costó bastante, no sabía lo que era caminar en la ciudad. Cuando llegué a Oaxaca y conocí el deporte, pues eso creo que me volvió fuerte, creo, ¿no? Pues no rendirme porque los entrenamientos incluso son bien fuertes. Les dije, pues no, aquí no hay que rendirse, hay que echarle ganas. Y pues yo creo que eso me volvió fuerte, tanto pues mentalmente y pues poquito físicamente. Y me ha ayudado pues a andar solo, a andar solo en la ciudad y pues ya, pues donde yo quiero pues voy solo. Bueno, no es sencillo, este, Juan, tener una discapacidad o bueno, es diferente cuando naces con una discapacidad que cuando la quieres, Anita. Es complicado y ese proceso de poder adaptarse o readaptarse es complejo, ¿no, Juan? Claro, sí, es difícil. He conocido personas que igual pues perdieron la vista desde que nacieron. Pues sí es difícil porque yo perdí la vista a los seis años y pues incluso apenas si recuerdo un poquito los colores. Por ejemplo, cuando salgo así de compra y pregunto, ¿y qué color es este, no? Y pues ahí es pues donde recuerdo los colores y pues digo, sí, me combina esto con esto, pero ahora, si yo hubiera perdido la vista desde que nací, pues así se me va a hacer complicado porque no conozco los colores. Te dio la oportunidad todavía de poder conocer algo del mundo, ¿no? Sí, claro, pues pude conocer un poco, pues no recuerdo tanto, no sé por qué. Era muy pequeño, tenía seis añitos. Sí, claro, o sea, muy pequeño, pues no recuerdo mucho, pero recuerdo un poquito. Oye, y el deporte sin duda alguna te ha abierto también muchas puertas, ¿no? Claro, sí que sí, es muy, muy padre el deporte y pues hay muchos lugares que sí me han dado oportunidades por practicar el deporte y pues representar a mi estado. Imagínate que, Anita, que llegara a representarnos en los Paralímpicos. Ay, sería genial. Sabemos, sabemos, Juanito, que le vas a echar todos los kilos porque tu motivación es esa, ¿no? Ir superando los retos, enfrentarte a una realidad después de haber visto, como tú dices, de niño los colores y todo lo que te rodeaba. Y hoy ser uno de los deportistas, de los paradeportistas con más destacados en Oaxaca. Sí, de hecho, sí, lo que comentas, Anita, él ha sido uno de los más destacados en el deporte adaptado de Oaxaca porque competencia la que va, competencia la que gana medalla y ha sido muy constante exceptuando únicamente 2020, que no hubo pues ninguna actividad por lo mismo de la pandemia. Pero de ahí en fuera ha traído, ha traído medalla, Juan. Te vea como que se te ha complicado traer el oro, ¿no, Juan? Sí, de hecho, sí, se me ha complicado, pues. Por lo mismo, porque hay situaciones pues bien difíciles que aunque más uno quiera salir, pues no se puede. Pero a pesar de eso, pues le seguimos dando y le seguimos dando, pues, primero Dios y pues este año en Hermosillo, pues lo logramos. Sí, porque además tu trabajo como, bueno, al momento de entrenar no es nada sencillo. Nos comentabas la otra vez que estábamos platicando contigo que te levantas muy, muy temprano para poder llegar al tequio y entrenar junto con tu guía, que es quien te lleva con todo ese proceso de cruzar la meta, del arranque y tienen que hacer, pues, equipo entre los dos. Claro, así es, tenemos ahora sí que, pues, de ahí en la pisa, pues, nos tenemos que convertir, pues, en uno, ¿no? En uno solo, claro. Exacto, tenemos que ir bien acoplados con una sola mentalidad, con solo un sueño. A un ritmo, ¿no? A un ritmo, exacto, que todo sea bien acoplado. Porque en estas pruebas de velocidad, si uno sale primero que el otro, pues ya perdimos un segundo y una milésima en las pruebas de velocidad es demasiado. Sí, definitivo. Oye, ¿cuál es tu prueba? ¿Tu prueba? ¿Tu prueba es la reina, por así decirlo? Yo siento que es los 400. Es una prueba que es muy difícil para mí. Yo sí lo siento muy difícil, pero cuando lo estoy corriendo siento la adrenalina y digo, pues, este me gusta. Ya me sientes los 400. Sí, sí, o sea, ya estando ahí, escuchando a los corredores a tu alrededor, pues, pues, te motiva y, pues, sí creo que eso es el que me late. Ay, qué padre. Excelente. Oye, Juan, vamos a seguir contigo. Vamos, en lo mientras, a ver una nota, porque se realizó en, en meses pasados, el Epic Enduro, Anita, una modalidad del ciclismo de montaña que estuvo realmente muy intenso. Y, por último, vinieron personas de diferentes partes del país, inclusive del mundo. Se realizó en la Sierra Norte de Oaxaca, con terminación en Ixtepeji, con terminación Ometa, allá en las presas de San Andrés, Guayapan. Fueron, empezaron a las 7 de la mañana y estaban llegando a las 2 de la tarde. Toda la mañana se vivió esta actividad que consiste principalmente en el descenso, desde las montañas más altas, en una complejidad muy intensa, un evento que trajo el Instituto de Cultura Física y Deporte, Anita, y que, pues, lo vivimos a tope, sin duda alguna. Claro que sí, vamos a ver. Vamos a ver los aspectos, más o menos la competencia, y también algunos de los protagonistas de esta actividad, que, como ya les comentaba, se compitió en diferentes categorías, y también de la rama varonil y también de la rama femenil. Regresamos. El próximo 11 de junio, Oaxaca será sede del Campeonato Nacional de Epic Enduro Series, con sede en la pista de la Cumbre Ixtepeji, allá en la Sierra Juárez, Oaxaqueña. Hicimos un breve recorrido de la pista junto con los organizadores del evento. Además, hablamos con Javier Martínez, director operativo y deportivo del evento, quien nos dio algunos detalles del avance de la organización. Además, Denis Vázquez, ciclista oaxaqueña, con 8 años de experiencia, habló sobre la ruta e invitó a todas y todos los pedalistas a inscribirse. Este fin de semana empezamos con el trazo de la ruta. El día de ayer la pedaleamos completo y logramos tener una pista de 32 kilómetros de distancia. Todavía estamos trabajando en los inicios y los finales de las pruebas especiales, pero prácticamente estamos hablando de cuatro pruebas especiales, las cuales tienen más de 12 kilómetros de recorrido en sus tramos cronometrales, lo cual estamos esperando casi 30 minutos de tiempos de carrera en lo que refiere a pruebas especiales. Creo que es una pista completa. La verdad, las cosas es que es muy divertida. Le estamos metiendo pistas de diferentes tipos de manejo. Hay técnicas, hay muy rápidas con flow. Hay unas que tienen brincos, drops, etc. O sea, sí es una pista muy completa y creo que muy divertida. Tenemos ahorita ya cerca de 100 inscritos. Entonces, para estos momentos, con tanta antelación de la carrera, pues pinta muy bien. Ya tenemos inscritos a unos equipos de Estados Unidos. Vienen cosas importantes desde el punto de vista de logística y de organización de nosotros. Nosotros venimos a recorrer la ruta después con el equipo médico, con la gente de cronometraje. Entonces, sí, sí, estamos en el proceso, pero claro que vamos a estar listísimos para cuando ya sea el evento. Ocho años tengo que estoy practicando el ciclismo de montaña, especialmente el enduro. Y, bueno, es un deporte extremo, apasionado y que necesita mucha fuerza, mucha disciplina y mucha pasión. El EPIC siempre se caracteriza por hacer unas carreras muy bien organizadas. Entonces, no dudemos que esta va a ser muy buena. Y Oaxaca, pues bueno, de las mejores sedes del país. Hay que tener mucho, mucho entrenamiento, mucha fuerza física, no nada más para subir, porque llegas cansado de la subida y hay que bajar. Muchos, este, piedras, fuerza en los brazos, movimientos que te van cansando durante el descenso. Entonces, tienes que estar muy bien preparado para poderlo lograr. Todas las personas que quieran puedan ir, puedan inscribirse y que no le tengan miedo que se vayan a inscribir. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros, Anita. Ya estamos por despedirnos. Así es. Y qué mejor que en compañía de Juan, un chavo privilegiado, porque imagínate, de Brasil, de América del Sur, próximamente va a estar a Medio Oriente. Sí, no, no, definitivamente. No quisiera. Juan, un mensaje a todos quienes nos ven y que tienen o cuentan con alguna discapacidad. Yo, pues, yo les motivo, pues, que sigan adelante, pues, que no se rindan. Yo también vivía así. Cuando perdí la vista, pues, dije, pues, ya no hay solución, no hay nada que puedo hacer ni trabajar, pero no es cierto. Cuando llegué a la ciudad, pues, se me abrieron muchas puertas, tuve oportunidades y, pues, ahorita, pues, he representado mi estado fuera del país. Y si les gusta el deporte, trabájenlo, que sigan adelante en lo que sea, porque yo, incluso, aparte de ser deportista, me dedico a la música también. Y gracias a Dios he tenido ese talento y, pues, no me he rendido y he seguido adelante. Yo los motivo, pues, que sigan adelante, que trabajen por lo que tienen y, pues, que le echen ganas. Ahí está. Y el mensaje no es nada más para el deporte adaptado, sino también para aquellos que quieren incursionar en el deporte convencional. Vámonos, Anita. Así es, Alfonso. Vámonos. Ha sido un gusto estar contigo, contigo, Juanito, y con todos ustedes que nos ven semana a semana. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Y vamos a estar pendientes de tu participación en los paranacionales con ADE. Gracias, Juan. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Juan.